Muy buenas tardes para todos, una vez más en mi canal mi nombre es Franklin Granados A continuación les voy a explicar cómo realizar una comprobación en el software de GeoGebra de una matriz Realizando distintas operaciones que le estén solicitando el enunciado En este caso les voy a explicar cómo realizar una matriz transpuesta Cómo hacer una suma, cómo hacer la multiplicación en este software que es muy interesante Entonces ingresamos nuestro software de GeoGebra Y acá lo podemos observar, pero para desarrollar una matriz de esta manera no nos sirve Entonces qué hacemos, ingresamos acá, ingresamos acá donde dice apariencias, le damos CAS Listo, después ingresamos acá, le damos hoja de cálculo Listo, ya tenemos acá, aquí vamos a editar nuestras matrices Pero necesitamos hallar la hoja de cálculo Vamos a que Vamos a ahorrar esta parte que no necesitamos, cierra Y le damos vista algebraica Vista y le damos acá en primera opción algebraica Y listo Acá ya tenemos nuestra vista algebraica Y nuestra hoja de cálculo ¿Para qué esta hoja de cálculo? Para usted acá en cada celda indicar el número de la matriz Entonces en este caso no importa el orden donde lo quieran colocar Sea acá o acá, lo importante es que en el recuadro donde va la matriz Si esté el orden correcto Entonces por ejemplo voy a indicar acá la primera matriz Entonces en este caso vamos a colocar la primera que es A Es igual a 3, menos 1, 1 y menos 2 Entonces colocamos acá 3, menos 1, 1 y 2 Verificamos si está bien correcto los valores que acabamos de indicar 3, menos 1, 1 y menos 2 Acá es un menos 2 Ojo con eso, con los signos Con los signos nos puede estar quedando mal el ejercicio Listo, ahora vamos a hallar la segunda fila Dice 1, 3, 5, 0 Entonces 1, 3, 5 y 0 Listo, vamos a hallar la segunda fila Nos dice que es 2, 1, 4, 3 Entonces colocamos 2, 1, 4 y 3 Listo, ya terminamos de hacer la primera matriz Dejamos acá un espacio para que no se mire tan desordenado E ingresamos la segunda matriz La segunda matriz ¿Cuál es? B Entonces B es 3, menos 1, 1 Entonces 3, menos 1, 1 Bueno, ahora ingresamos la otra fila 1, 2, 5 Entonces 1, 2, 5 Ahora ingresamos la otra 0, menos 3, 10 Entonces 0, menos 3 y 10 Bueno, ingresamos la otra Como esta es de 4 Entonces verificamos 2, 1, menos 2 Entonces colocamos 2, menos 1 y 2 Listo Ya hallamos una matriz Que la A, esta es la B Ahora vamos a hallar acá a C ¿Qué nos dice cuál es C? C es 1, 0, menos 2, 3 Entonces 1, 0 Menos 2 y 3 Ahora vamos por la siguiente fila Que es la siguiente 2, menos 1, 4, menos 4 2, menos 1 Menos 1 Acá es menos 1 4, menos 4 Verificamos que si están bien los datos 2, menos 1, 4, menos 4 2, menos 1, 4, menos 4 Correctamente Ahora colocamos el de abajo 52, 50 Aquí 5, 2, 5, 0 Ahora nos falta el otro dato ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? 5, 2, 5, 0 Ahora colocamos 1, 0, 4, 3 1, 0, 4, 3 1, 0, 4 y 3 Listo Esta es la parte más demorada Y la que tienen que tener mucho cuidado A la hora de digitar los valores Esta parte de acá Esto sí Borrémoslo Listo Ahora vamos a seleccionar Solamente esta parte Que nos ubica la matriz A Le damos clic derecho Ingresamos donde dice acá crear Y le damos acá matriz Le damos clic Y automáticamente acá Nos coloca ordenadamente la matriz De la misma manera vamos a hacer con esta Seleccionamos acá la matriz Le damos clic derecho Le damos crear matriz Y acá nos coloca otra vez la matriz Ordenadamente Y acá hacemos de la misma manera Seleccionamos el recuadro Mira acá por ejemplo me falta un número Tenemos que fijarnos que número es O si no nos da la matriz Entonces otra vez comprobamos La matriz C Menos 1 4 Menos 4 Acá es menos 1 Listo Ahora sí Acá tenemos menos 1 Ahora sí seleccionamos Clic derecho Crear matriz Y acá automáticamente Nos genera la matriz Obviamente esta letra Indica como el orden Como debe venir Y estas son las celdas Como ven acá están las celdas B, C, D, E, B, C, D Eso no importa Lo que importa aquí Es el orden Ustedes lo pueden colocar en la celda A Eso no interesa Entonces aquí Ustedes lo pueden correr Para que le queme organizado Y esto Por ejemplo acá le damos doble clic Y borramos Y le colocamos A Esa sería la matriz A Acá Esa va a ser la matriz B Y acá Va a ser la matriz C Y le damos Enter Listo Ya tenemos nuestras matrices A, B y C Eso es lo más importante Ahora que vamos a hacer Ya teniendo las matrices Vamos a hallar el determinante Y como se halló un determinante Calcule el determinante De A por B Entonces es muy sencillo Primero vamos a multiplicar A por B Para poder hallar el determinante Entonces colocamos acá A Asterisco Que es un puntico B Entonces le damos Enter Y automáticamente GeoHedra Nos indica Esa matriz A por B Como M1 Si ustedes lo quieren dejar Como M1 No hay problema Les pueden colocar El valor que ustedes quieran Ahora están solicitando El determinante A por B Como ya tenemos A por B Ahora vamos allá El determinante Muy sencillo Colocamos Determinante Y acá GeoHedra Nos bota determinante matriz Y acá cuál Pues M1 Que es lo que necesitamos allá Colocamos M Tal como indica En minúscula Y le damos Enter Y nos da acá Que nos da Menos 1240 Vamos a verificar Acá al verificar Me había quedado mal Acá este número Acá es 1 positivo Y acá es Menos 2 Le damos click Y automáticamente Aquí ya nos arregla El resultado Ahora sí Vamos a verificar Tenemos A Tenemos B Tenemos C Tenemos la multiplicación De M1 Que es A por B Y tenemos El determinante De M1 Entonces verificando Acá los datos Entonces tenemos acá La multiplicación Da estos valores 4 Menos 10 12 6 Menos 10 66 13 Menos 9 41 Verificamos acá En el software De GeoHedra Acá está 4 Menos 10 12 6 Menos 10 66 13 Menos 9 41 Efectivamente El mismo resultado Y acá el determinante Nos dio que es Menos 4472 Verificamos acá En el software Que está toda la operación Y nos da Menos 4472 Sino que me ha quedado mal Por un signo Pero tienen que tener Mucho cuidado Por un solo signo Altera todo el resultado Ahora Vamos a verificar De esta manera Noticiendo AT por BT Más C Muy sencillo Eso significa La matriz transpuesta De A Y la matriz transpuesta De B Y después Se multiplican Al 2 Y el resultado Se suma con la matriz C Entonces muy sencillo Verificamos acá Nuestro software Y acá En la parte de abajo Vamos a borrar Esta parte Que ya no necesitamos Listo ¿Qué hayamos aquí? Te colocamos Trans Dice Transpone Acá aparece En geogedera Como transpone Colocamos acá La matriz Que vamos a dar Colocar la transpuesta Entonces colocamos A Y le damos Enter Listo Automáticamente Ya nos coloca La transpuesta de A Entonces si quiere acá Si ustedes quieren Eso ya es gusto De cada persona Colocamos A T Que significa eso Acá nos la sube Al pie De la matriz Esta es la matriz Transpuesta De A Ahora vamos a hacer Lo mismo con B Porque nos está pidiendo También B Entonces colocamos acá Transpone Y le transpone Matriz Colocamos B Y le damos Click Automáticamente Aquí nos da M1 Igual a De B Que es la transpuesta De B Pero acá Le colocamos Acá Borramos Y colocamos B T Y le damos Enter Automáticamente Nos ubica Abajo De la matriz B Que es la transpuesta De B T ¿Qué es esto? Es donde están las filas Que dan en columna Donde están las columnas Que dan en fila Lo que hace es un intercambio Como pueden observar Acá 3-1 1 Mírenlo 3-1 1 Acá que estaba En fila Que o en columna Así lo mismo Que con matriz Transpuesta De A Es como cambiar De posición Las filas Por las columnas Y listo Ya teniendo esto Que ya están las transpuestas Ahora si Vamos a verificar ¿Qué nos están pidiendo? Aquí ya tenemos Acá La verificación Que acabamos de hallar Ahora que nos están pidiendo Dice que hallar La multiplicación De esas dos Este es muy sencillo Entonces colocamos acá AT Por ABT Y le damos Enter Automáticamente acá Nos genera ese resultado 10, 15, 17, 3 Todos estos números Verificamos 10, 15, 17 Ahí están Mírenlo 10, 15, 17, 3 Ahí está Efectivamente Ahora a este resultado Le vamos a sumar La matriz C Que es esta Entonces Otra vez En el software Gebra Colocamos ahora Esto es al denominar M1 Entonces colocamos M1 Más C Que es la que tenemos acá Que le están solicitando Colocamos la C Y le damos Enter Automáticamente Esto nos denomina Como un M2 Como matriz 2 Que sería La suma De la transpuesta De A Multiplicado Con la transpuesta De B Sumado Con la matriz C Y ese resultado Nos da 11, 15, 15, 6 Menos 3, 9, 5 Menos 5 7, 33 30, menos 1 Menos 2 13, 34 Menos 7 Este resultado Vamos a verificar Si no tuve ningún problema Y efectivamente Acá lo tengo 11, 15, 15, 6 Menos 3, 9, 5 Menos 5 Entonces Verificando Y comprobando Acá en el software De GeoGebra Mi ejercicio Quedó bien Realizado Entonces acá Espero que les sirvan Y puedan realizar Su ejercicio Verificando este video Detalladamente Como se ingresa En una hoja de cálculo Las diferentes matrices Y como se resuelve Acá Las distintas operaciones Sea La transpuesta De una matriz Sea la suma Sea la multiplicación Y sea el determinante Entonces Espero que este video Sea muy útil Para desarrollar Sus actividades Y me colaboren Suscribiéndose A mi canal Compartiendole Y dándole Like a mis videos Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Que tenga un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!